hola buenas tardes y buenos días a todos ya todas dependiendo desde donde nos estéis viendo bueno yo hoy en este webinar os voy a hacer de guía por este viaje a las nuevas versiones para conocer tanto presente como futuro del estándar iso 27001 como el conocido anexo a de este mismo propio estándar y luego estándar 27.002 vale y como bien ha dicho ha dicho sandra presentarme en dos pinceladas a mi nombre es albert moner soy consultor en seguridad en el departamento de consultoría de internet security auditors y especializado en iso 27001 sin más dilación hablo un poquillo de los temas a tratar durante este viaje que vamos a hacer ahora durante 20 30 minutos en primer lugar vamos a ir revisando un poco la línea de tiempo y ver dónde empezó esta aventura de la iso 27001 e iso 27002 para luego pararnos en el presente pero dar un paso atrás y viajar al pasado en octubre de 2022 cuando se publicó esta esta nueva versión de la propia iso 27001 vamos a ver en al detalle a todos sus cambios para luego dar otro pasito más atrás e ir hasta hasta febrero de 2022 y ver los cambios al detalle de la iso 27002 ya luego para finalizar dentro de estos cambios vamos a ver nuevos controles 11 nuevos controles que ha implementado esta nueva versión de la iso 27002 y último pasito de este webinar el pasito que referido en próximos pasos que básicamente se va a tratar de ver qué significa estas nuevas versiones para esas empresas que certifican esas entidades certificadoras y también qué significa para esas organizaciones que quieren certificarse o ya están certificadas con un sistema de gestión de seguridad de información en base a esta iso así pues empezamos un poco la línea de tiempo para empezar a comentar un poco cómo se inició esta aventura de la iso 27001 tenemos que ir al año 1995 en que se publicó la bs bsi publicó el estándar 7799 parte 1 en ese caso básicamente era un código de buenas prácticas para sistemas de gestión de seguridad de información en el que este estándar luego ya veréis que va a ser la iso 17.799 y más adelante en el tiempo va a ser la iso la conocida iso 27002 vale tras este año de 1995 luego en tres años después 1998 salió el estándar 7799 parte 2 vale que ahí es lo equivalente a la propia iso 27001 vale ahí ya había unas especificaciones para el sistema de gestión de seguridad información sin embargo vale y esto es importante en ese momento aún no era un sistema de gestión de seguridad información certificable vale entonces como bien veis tenemos estos dos estándares seguimos un poquillo más adelante del tiempo y es en 1999 cuando justo estos dos estándares se actualizan no voy a entrar mucho en detalle en la actualización que recibieron porque realmente fueron fue una actualización muy muy pequeñita de muy poco impacto vale pero sí que me gustaría comentar antes de entrar en el año 2000 y es que por lo que respecta al estándar 77 99 parte 2 a partir de esta actualización de 1999 en 2002 sufrió otra actualización que ahí fue la primera vez que ya digamos se creó esa idea de tener un sistema de gestión de seguridad de información en las empresas a nivel certificable era un sistema de gestión certificable tanto en reino unido como en varios países e incluso fue allí cuando se introdujo en la idea y el famoso ciclo pdc a de plan du check act el famoso ciclo de de min esto en 2002 como digo pero antes en el año 2000 entró como he comentado para unos segundos a la iso de 17 mil 799 vale que ahí básicamente habían incluso menos cambios que de las versiones de 1995 98 a 99 manera era 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 coger lo ya existente y en vez de ser un estándar creado por bsi ya era un estándar iso vale hasta que en 2005 a iso ya desarrolló y publicó los conocidos estándares 27001 y 27002 vale quedando reemplazados 17.799 7799 parte 1 parte 2 etcétera etcétera ahí y antes de continuar a comentar una pequeña anécdota y es que es importante conocer también el hecho de que aunque aquí se ve muy claro quizás de que vale se publica uno se reemplaza a otro etcétera etcétera digamos que la realidad no es así y no está siendo así actualmente es decir habrá un periodo periodo de migración en que no es que se cambien los cromos uno por otro sino que hay un periodo de convivencia entre entre varios estándares que es lo que por ejemplo está pasando ahora con la versión de 2013 de 27001 27002 con las nuevas versiones de 2022 aún así en 2013 como digo fue cuando se creó un update una actualización de 27001 y 27002 antes ya entre entre estos años ya había habido alguna publicación con contenido digamos actualizado de cosillas que tenían que tener en mente en 2009 sucedió en 2015 también lo mismo y en 2018 creo recordar también sucedió algo algo parecido y entonces nos encontramos aquí que en 2013 era ahora unos meses el estándar en que si tú certificabas un sistema de gestión de seguridad de información que tenías en tu empresa pues lo basabas en esa versión de 2013 aquí destacar también que seguro como bien sabréis la iso vale dicta como un como norma entre comillas de que la revisión de los estándares se pacta cada cinco años vale entonces en 2013 pues no se cumplían esos cinco años ya fueron más de 2005 2013 pero sí que lo que hicieron era de que la versión de 2000 de 27001 y 27002 justo se actualizaron el mismo día pero recordar el 25 de septiembre de 2013 cayeron y se actualizaron en este caso ha pasado algo distinto y es que aunque en 2018 se inició la revisión de 27001 y 27002 vale fue en 2019 que se dio por buena la versión de 2013 de 27001 pero luego dos años y medio después 15 de febrero de 2022 salió salió una nueva versión y eso 27002 vale lo que hizo lo que provocó hay que esa confirmación de versión de 2013 de iso 27001 tenía que ser actualizada tenía que ser actualizada porque como bien sabréis en ella en el anexo a de la 27001 están los controles de 27002 eso punto punto primero pero también aprovecharon y modificaron alguna que otra cosa de la nueva versión de iso 27001 que fue publicada en el pasado 25 de octubre de 2022 así pues qué cambios hubo en esta nueva versión que cambios hay en esta nueva versión iso 27001 primero parecerá una tontería pero hay un cambio en el nombre aquí lo veis en negrita este es el nuevo nombre seguridad de información ciberseguridad y protección de la privacidad sistemas de gestión de seguridad información requerimientos la segunda parte sistemas de gestión de seguridad información requerimientos se mantiene pero lo de adelante ahora está este seguridad información ciberseguridad y protección de la privacidad cuanto antes había tecnologías de información técnicas de seguridad vale como digo parece un pequeño cambio pero realmente es un fuerte golpe en la mesa por parte de las organizaciones iso e iec para asegurar de que realmente ya no sólo estamos hablando de seguridad de información sino que se está ampliando el campo estamos hablando de ciberseguridad esto es más un tema conceptual antes ya con anteriores versiones ya la gente ya hablaba de ciberseguridad la verdad es que hay distinciones entre seguridad información y ciberseguridad sin embargo aquí se aclara de que ciberseguridad también entra y como no la protección de la privacidad aquí haciendo énfasis en esa protección de sobre todo datos de carácter personal por lo tanto primer gran cambio del nombre sigue a nivel de concepto y luego dentro de sus cláusulas cabe destacar de que las cláusulas en sí siguen respetando su estructura de la 4 empezando por el anexo hasta la 10 la mejora vale sin embargo ahí hay pequeños cambios ahí a modo de que si utilizamos la lupa se pueden se pueden ver fácilmente por ejemplo en el 4-2 mantenimiento de necesidades expectativas de las partes interesadas hay un cambio vale y es que en la anterior versión decía que una compañía digamos al implantar ese sistema de gestión lo que tenía que hacer era identificar las partes interesadas identificar también los requisitos sobre todo necesidades y expectativas de esas partes interesadas pero ahora se ha añadido una letra c vale que lo que te dice es esas expectativas esas necesidades que has identificado en este sistema de gestión el propio sistema de gestión tiene que tratarlas vale tiene que abordarlas y tiene que hacer que se cumplan vale esto el primer cambio y aquí aprovecho para decir de que bien seguro que estaréis pensando al ver pero si esto ya se hacía o nosotros ya lo hacíamos en nuestra empresa etcétera correcto es decir veréis que sobre todo en la 27001 se han incorporado cambios de cosas de que realmente ya se estaban implantando vale se están implantando como forma entre comillas de norma no escrita vale aunque en este caso se trata de un estándar no es una norma pero de norma no escrita y lo que ha hecho eso es mira esto que están implantando ya aunque no lo estamos digamos los de obligado cumplimiento para quien quiera un sistema de gestión de sobre la información certificado vamos ahora y así a regularlo vale y dejarlo aquí por escrito esto pasa también en muchas de las cláusulas ahora veréis en el caso de las 6 planificación es más una anécdota que un cambio vale básicamente antes y si os quedáis un poco la versión de 2013 veréis que en el índice estaba a 6 planificación pero no estaba desglosado 61 y 62 no estaban aunque dentro del contenido de norma estaba por tanto de esto lo han corregido pero 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 siempre hay un pero lo han corregido han corregido ellos mismos el error haciendo otro error vale esto es un poco gracioso porque básicamente han puestos 61 y 62 han incorporado un nuevo apartado en la norma que es el 63 planificación de cambios y este nuevo apartado el 63 se lo han dejado es decir en el índice no está aunque en el contenido sí que está que es lo que importa pero nada eso más que una anécdota la graciosa de esta nueva versión luego encontramos 613 de tratamiento de riesgos en seguridad de información que básicamente lo que hace es el contenido es el mismo los reestructura y digamos mejora en su redactado en este 613 está el famoso seguro que muchos conoceréis bueno famosa la declaración de aplicabilidad pues ahora se entiende un poco más lo que pretende esa declaración de aplicabilidad luego seguimos con el 62 de objetivos de seguridad de información en planificación para conseguirlos ahí también en la misma línea es decir lo que nos dice es de que los objetivos se tienen que tiene que hacer un seguimiento de los objetivos cosa que se estaba haciendo y que además tiene que quedar como información documentada cosa que también obviamente se estaba se estaba haciendo lo que digo una norma no escrita que ahora está escrita a 63 planificación de los cambios lo que hemos dicho habría la forma más ideal y más fácil de implementar este este nuevo apartado es teniendo un procedimiento de gestión de cambios del propio sistema de gestión no estamos hablando de los cambios en sistemas de información etcétera que sólo trata ya otro control vale sino que aquí es más tema del documental vale y luego tenemos un 9 2 y 9 3 auditoría en tener revisión por la dirección que ambos apartados sufren el mismo tipo de cambios que básicamente es el contenido es el mismo pero ahora se desglosa en varios puntos vale y es dentro del 9 3 2 impuls de la revisión por la dirección que haciendo énfasis a esa esa importancia de las partes interesadas y de dar cumplimiento a sus requisitos a través del sistema de gestión pues aquí nos dice la propia el propio estándar de que en la propia revisión por la dirección esos requisitos de las partes interesadas tienen que ser tratados y finalmente en apartado en la cláusula 10 de mejora ha habido un cambio de orden antes el 10 2 era mejora continua ahora pasa al 10 a ser el 10 1 y viceversa con el primero que era el tema de no conformidades de acciones correctivas ya para terminar el anexo a como no lo que he comentado antes se ha adaptado 100% a esa nueva versión de iso 27002 de 15 de febrero de 2022 así pues hemos visto lo que serían los grandes cambios al detalle de la 27001 hemos terminado con el anexo a vamos a ver pues qué cambios no nos ofrece ese anexo a través de luego la antes se llamaba guía de implementación de iso 27002 ahora es controles se llaman controles de seguridad de información porque como no también uno de los cambios de esta iso 27002 está en el nombre va en la misma línea que antes ya habéis visto ante las tecnologías de información técnicas de seguridad ahora amplía ese campo de visión hacia la ciberseguridad hacia en el nombre no lo pone pero sobre todo también hace mucho hincapié en las tecnologías de la nube que ahora más que nunca están en boca de todos e incluso vamos no me extrañaría que en 2023 2024 amplíen la la o publiquen un nuevo documento en paralelo a este estándar con por qué no con incorporaciones relativas a inteligencia artificial otro otro más otro cambio más notable sería la propia estructura del estándar desde 2000 como hemos visto en la línea de tiempo desde 2005 el inicio de publicación de la propia iso 27001 a esta estructura ha sido el momento en que mayor cambio ha sufrido pasamos de tener una estructura dividida en dominios de seguridad y ahora tenemos temas hay cuatro temas en total controles organizativos con un total de 37 controles controles de personas con 8 controles controles físicos de seguridad física con 14 casi todos son los mismos que la anterior versión excepto uno que es nuevo ya veréis y finalmente controles tecnológicos con un total de 34 haciendo la suma salen 93 controles que ahora veremos un poco al detalle qué significa este este cambio digamos de número a nivel de controles paralelamente otro de los cambios grandes cambios de esta nueva versión 27002 es la introducción de atributos atributos que si os cae es un poquillo si tenéis la oportunidad de dejar la 27002 veréis que después de cada titulillo de control vale hay una tablilla con cinco atributos vale uno de ellos es por ejemplo el tipo de control hay que ser preventivo detectivo correctivo y hace hincapié en ese control en qué momento en base a un incidente de seguridad de ciberseguridad se activa vaya sea antes durante durante o después habrá algunos que será siempre de forma continua habrá otros que sólo en un momento puntual otro de los atributos en las propiedades de seguridad información como ya sabréis la tirada cid confidencialidad integridad disponibilidad aquí deja de un lado temas de trazabilidad y autenticación así que de momento se centra en la tirada cid otros atributos es conceptos de ciberseguridad aquí a modo de pequeño paréntesis y otro temilla como el tema de que falla que falta el apartado 6.3 de en el índice aquí la iso dicen de que se han centrado a la hora de definir estos conceptos de ciberseguridad se han centrado en la 27 mil 110 yo no sé vosotros yo los leo y me viene en la cabeza del marco de ciberseguridad en list que paralelamente a esta iso es de los estándares más más entre comillas populares o más que se están implementando en las organizaciones así que no sé qué pensar no sé si es un movimiento estratégico para poder implementar mejor la iso a aquellos lugares que estén list ahí hay varias posibilidades pero como veis identificar proteger detectar responder y recuperar finalmente tenemos capacidades operativas y dominios de seguridad aquí puede entrar confusiones dominios de seguridad no se refiere a los dominios que antes había esos 14 dominios son otros nuevos que engloban aún más hacen en packs los los controles existentes lo que sí sí si veis un poco el detalle en las capacidades operativas sí que son lo más parecido a esos 14 dominios que existían antes en la versión de 2013 como he dicho cambios en los controles también de 114 pasamos a 93 aún así estos 93 surgen de que 57 de los existentes se han agrupado en varios packs y han salido 24 58 se han quedado tal cual su contenido y su nombre se ha añadido como no el tema de esa tablilla de atributos hay 11 nuevos controles que ahora veremos en un poco más en detalle de cuáles se tratan y finalmente valga la redundancia se ha retirado el de retirada de activos aún así aún así no es que se haya eliminado del todo y es que ahí la hizo lo que han dicho es realmente este control era un poco redundante porque a través de varios otros controles ya se estaba cumpliendo con el objetivo del propio control por tanto ahí ha quedado suprimido el 11 25 retirada de activos de la versión 2013 para dar lugar a digamos a mismo cumplimiento pero a través de de control ya existentes y entonces ya finalmente esta nueva versión introduce dos nuevos anexos anexo a y anexo b en el a vemos un claro ejemplo de una gran tabla con todos los controles y todos los atributos para que esa tabla fácilmente luego puede ser exportada en un excel por ejemplo y nos permite mediante la herramienta de filtrar ver realmente dame los controles que sean correctivos por ejemplo justo luego ya debajo de esa tabla hay un ejemplo de lo que se puede hacer y es que te de esa tabla todos los controles correctivos todos los controles preventivos todos los controles que sean de la función de identificar proteger etcétera 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 hay infinitas posibilidades que nos da esa tabla y por otro lado el anexo b que básicamente lo que hace es ayudarnos a mapear un poco de dónde venimos y hacia dónde vamos es decir hay dos tablas una de ellas es el mapeo inicial de entre la versión 2022 con la versión 2020 y 2013 y en segundo lugar al revés primero el 2013 y luego ver cómo se agrupan cómo se agrupan la versión 2022 hemos visto pues cambios de la 27001 cambios de la 27002 de estas versiones de 2022 dentro de los cambios de 2022 hemos visto que hay la aparición de 11 nuevos controles vamos ahora un poco explicar un pelín el detalle y digamos los secretos que indagan estos nuevos controles en un primer lugar nos encontramos con este control el 57 de inteligencia de amenazas que aquí más que nada y intentaré dar un poco de sobre todo tips para para que os puedan servir para implantar estos nuevos controles a no ser que ya estén implantados en una organización dentro de su sistema de gestión de seguridad información la inteligencia de amenazas se puede digamos aplicar de dos maneras hay dos caminos hay dos caminos para este control y estos dos caminos que ahora voy a comentar para muchos de los controles que hay en esta iso 27002 por un lado estaría el camino de yo me lo quiso yo me lo como es decir nosotros como organización ya seamos la empresa que seamos de temática que seamos nosotros hemos decidido de que pues queremos crear producir nuestro nuestra propia inteligencia de amenazas está este camino otro camino que es el más común y va a ser el más común es confiar en digamos fuentes externas especializadas en la creación de inteligencia de amenazas de ciberinteligencia etcétera etcétera y dar vamos a utilizar esa esa información esa inteligencia de amenazas que nos proporciona un tercero para aplicarlo a nuestros procesos etcétera etcétera como digo dos caminos esto es aplicable a muchas cosas y ahora incluso dentro de estos nuevos controles vamos a ver otras opciones es decir otros casos en que también aplicaría esto estos dos caminos elijamos el que elijamos de este control lo que nos dice es tienes que utilizar inteligencia de amenazas la inteligencia de amenazas tal como la información de qué tipo de atacantes existen qué tipo de ciberataques qué metodologías de ciberataques pueden utilizar etcétera etcétera e incluso luego del propio control ya te dice mira utiliza esta información para por ejemplo alimentar tu análisis de riesgos alimentar tu estrategia de la propia gestión de los riesgos y así en muchas posibilidades ya veréis que este este control de inteligencia de amenazas es un control realmente que alimenta muchos otros controles es decir habrá incluso dentro de estos 11 nuevos habrá alguna ocasión que quizás seguro que os voy a decir recordar si éste de inteligencia de amenazas pues aquí nos puede ser útil para para vamos a aumentar la capacidad de cumplimiento de otro control y eso creo que este retroalimento y trazabilidad entre controles es muy positivo y tiene como no de digamos desde el padre del de su estándar que es la 27001 que con el ciclo pdc a que todo va girando todo es constante mejora continua etcétera etcétera seguido de este nuevo control también tenemos el 523 seguridad información para el uso de servicios en la nube aquí en resumidas cuentas para lo que dice este control es tu como organización tienes que tener una política de seguridad información para el uso de servicios en la nube esta política tiene que llegar a definir tal 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 son tal como como qué criterios utilizamos para llegar a concretar qué tipo de servicios en la nube qué empresas podemos utilizar Microsoft que el google amazon y bm etcétera luego también una vez definida que tenemos que proveedores de servicios en la nube vamos a tener que controles de seguridad se van a implementar en ese servicio en la nube de esos controles de seguridad cuáles van a ser gestionados por el propio proveedor y cuáles van a ser gestionados por nosotros como empresa como clientes de los proveedores de servicios en la nube qué va a suceder cómo se va a gestionar un incidente de seguridad en los servicios en la nube en caso de que ocurra estas y muchas otras cuestiones roles y responsabilidades de quién puede tener acceso a los servicios en la nube quién no etcétera etcétera todas estas cuestiones tienen que estar bien reglamentadas bien reguladas bien definidas en una política en nuestra organización aparte de esto luego hay una segunda parte dentro de este control que sería la el hecho de que una vez estemos contratando un servicio en la nube realmente en esos términos y condiciones en ese la en ese contrato que estamos en ese acuerdo que estamos manteniendo si se está teniendo en cuenta cómo se va a tratar la confidencialidad integridad y disponibilidad de nuestra información etcétera 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 vale ahí indaga en muchos temas y la verdad es que es un control que muchos agradecemos porque hacía mucha falta como digo en ya no tanto esa actualidad ya hace tiempo de que la nube ha venido para quedarse como digo lo próximo próximo paso ya es inteligencia artificial aparte de estos dos controles también tenemos este de preparación de las tic para continuar el negocio en pocas palabras sería toda tecnología de información y comunicación tiene que estar considerada en un análisis de impacto del negocio en un vía y por lo tanto se tienen que definir los tiempos de recuperación es decir los rt2 los rp o los tiempos en temas de información a partir de que determinado número de horas días vamos a disponer de copias de seguridad por ejemplo etcétera etcétera y aparte de definir estos atributos vale que vienen más quizás de la iso 22 301 de continuidad de negocio de un sistema de gestión de seguridad de continuidad de negocio tenemos que como no tener también nuestra estrategia de continuidad de negocio en base a los servicios tic y estrategia que puede fácilmente ir ligada con un plan de continuidad y ese plan de continuidad tiene que ser desarrollado implementado y como no ha probado también ahora que he comentado esto de la 22 301 también dato importante y esto tiene que quedar bien claro que estamos hablando mucho de cambios pero también es importante indagar en que se queda como estaba es el hecho de la estructura gracias a la estructura que tiene la 27001 a nivel de contexto liderazgo etcétera la implementación del propio sistema de gestión facilita la convivencia con otros sistemas de gestión es decir si somos una empresa en que ya tenemos 9001 calidad 14 mil 1 medio ambiente 22 301 continuidad de negocio tendremos mayor facilidad vale para poder digamos incorporar un sistema de gestión de seguridad de información para que luego crear ese sistema integrado de seguridad o sistema integrado de gestión junto con esos estándares de nuevos controles también tenemos monitorización de la seguridad física aquí en pocas palabras se trata de la norma lo que nos dice y el estándar disculpad normal el estándar lo que nos dice es es temas de que como ha sucedido anteriormente que ya ya se estaban implantando o ya se conocían es decir lo que nos recomiendo que nos incorpora la norma es de qué se deben utilizar en aquellas zonas en que se deba hacer una monitorización para prevenir de accesos no autorizados accesos físicos no autorizados pues se puede utilizar guardas de seguridad sistemas de alarmas o incluso cctv y sistemas de vídeo vigilancia monitorizados por nosotros mismos por nuestra organización o monitorizados y ahí viene de esos dos caminos que antes he comentado monitorizados por terceros podemos ir a una empresa de seguridad física privada para que nos gestione la seguridad física de nuestros locales hay instalaciones y contratar sistemas de guardas de seguridad alarmas etcétera todo lo comentado aquí también un pequeño asterisco importante toda la información que haga que sea relevante y que de detalles de dónde están situadas las cámaras de vídeo vigilancia los turnos de los guardas qué tipos de alarmas tenemos que si tenemos alarmas de que cuando se rompe el cristal lo detecta y salta la alarma etcétera etcétera toda esta información debe ser confidencial debe estar adecuadamente protegida y otro tema importante y parece también aunque parezca de pequeña importancia es importante es que todos estos sistemas electrónicos que por supuesto los que vayan con baterías o etcétera tienen que mantenerse y probarse en el tiempo de que realmente están funcionando como es deseado que no nos encontramos en que en los casos en que luego haga falta de repente ese sistema ya lleva meses que es una cámara que se le acaba acabada la batería y ya no funciona ni detecta nada vale esto por lo que respecta a la utilización de la seguridad física luego tenemos el 816 que se llama actividades de monitorización que éste se puede resumir en una palabra o una solución incluso si el 816 lo que hace es te habla como suele suceder con la iso te habla mucho pero realmente te está diciendo que lo que tienes que tener implementado es un 100 vale para para tener ahí unos blogs vale más o menos todo es decir tanto los accesos físicos luego digitalizados y tener uno del registro los propios accesos lógicos a todos los sistemas servidores a servicios en la nube los propios servicios en la nube e incluso vale también este está un pelín vinculado con el tema de la capacidad de los sistemas porque también hay que hacer un registro de digamos de qué tráfico hay en la red dónde están los picos a nivel de prevención de ataques de dos para conocer bien estos picos y conocer también en los casos de que estos picos se vayan a de lo establecido y ver cuidado que quizás estamos siendo víctimas de un ciberataque de denegación de servicio etcétera etcétera por lo tanto de actividades de monitorización se resume con ahí en un 100 y luego tenemos gestión de la configuración este control también se puede resumir en una palabra y sería en este caso hardening hardening ya conocéis seguramente el rey de digamos de los estándares de hardening decis tiene varios benchmarks en los cuales pues como no estipula cómo configurar varios varios sistemas varios software etcétera etcétera entonces aquí el control sobre todo lo que estipula es digamos que de alguna manera incluso recomienda a veces aunque eso se tiene que estudiar cada organización debería estudiarlo bien si vale la pena o no digamos a automatizar de algún modo esa configuración para tener configuraciones de los sistemas seguros de forma segura pero además indaga en que los propios sistemas en que están favoreciendo la seguridad de compañía que sean firewalls sistemas de detección sistemas de prevención medidas de contrafuga de datos etcétera etcétera para que éstos también estén configurados configurados de forma segura vale luego tenemos aquí los agrupados creo que estos controles pueden ser fácil pueden ser de fácil la agrupación por un lado el tema de eliminación de información a lo que indaga es mucho y sobre todo ahí en base a la protección de datos de carácter personal en ese el concepto de tiempo de retención es decir hasta cuándo un dato una información puede ser retenida dentro de nuestra organización después dependerá de muchos factores vale por lo tanto estos factores que tienen estos criterios se tienen que definir bien se tiene que cumplir aquí entra también esos dos caminos del camino de eliminamos nosotros como organización la información pero puede ser que utilicemos terceros para que eliminen a nuestra información sobre todo estos problemas suceder más a nivel de hardware no no tanto de información ya sea en papel físico o información como como entre comillas software vale así que para para esos casos es más hardware pero bueno aquí es este este control sobre todo es el tema de que en determinados momentos para que no puedes tener la información para toda la vida vale tiene que haber unos tiempos regulados y eliminarla y que quede sobre todo registro de esa eliminación para quien digamos ha tenido la la competencia para decidir que está esta información puede ser eliminada cuando se eliminado de qué carácter de la información era confidencial era interna etcétera etcétera que quede todo bien registrado como evidencia también para auditorías de estos controles paralelamente tenemos el enmascaramiento de datos vale ahí ya entra un poco en juego de temas de encriptación temas de casero etcétera etcétera y sobre todo también hace hincapié de la posibilidad de anonimizar datos de carácter personal vale o pseudonimizar datos de carácter personal se minimizar sería básicamente utilizar un alias en vez de un nombre pues varias aunque ahí hay que ir muy alerta por el tema de la pseudonimización siempre es digamos tiene un carácter menos protector que la anonimización porque siempre salen o sea quedan unos metadatos que esos metadatos pueden fácilmente digamos identificar de qué persona es finalmente ese dato esa información por lo tanto si utilizamos pseudonimización se recomienda siempre que esos metadatos queden muy separados de la información que sea pseudonimizado y correctamente corregirán protegidos para que nunca digamos puedan pueda identificarse a ese individuo ese individuo x ahí sí ya depende de cada organización sirve más la universación anonimización es más tiene un mayor valor de protección como digo aunque la pseudonimización sirve mejor para temas estadísticos por ahí hay realmente el control la mucha libertad y finalmente prevención de fuga de datos ahí sobre todo trata temas y es como el caso de más creamiento de datos hay muchos controles ya sabréis la propia iso da mucha libertad a cada empresa y cada cada control hay para eso existe la declaración de aplicabilidad cada control va según la casuística de la propia empresa vale y aquí en la prevención de fuga de datos lo que está diciendo es que la empresa la organización deberá estudiar si es oportuno digamos limitar a las opciones que tiene el personal de esa empresa en algo muy tan simple como copiar y pegar documentos de un servidor a otro o extraer documentación de la empresa de algún modo u otro etcétera etcétera en casos que digamos no sea factible esos movimientos implementar sistemas de prevención de fuga de datos para su detección y prevención seguidamente penúltimo nuevo control filtrado web a mí el filtrado web es como el digamos en una empresa es el control parental pero para adultos o sea básicamente aquí lo que está también indicando este control es que cada organización cada empresa deberá también estudiar a qué sitios web vale va a limitar a sus empleados puede acceder a ese se trata de por ejemplo de un de un sitio web en el que el cual permite colocar grandes ficheros grandes archivos de documentos y transferirlos a cualquier parte del mundo pues quizás en ese por el alcance que tenga el sistema de gestión etcétera etcétera se deba limitar ese acceso como no sitios web en que sean vulnerables que que tengan algún que otro elemento de malware adjunto y pueda infectar nuestras redes etcétera etcétera este sería este control y finalmente de nuevo control tenemos codificación segura que en este caso se ve muy claro a la importancia de esa declaración de aplicabilidad y es que como no seguro que estaréis pensando la codificación segura no aplica a todas las empresas sólo aplica si es el caso de que haya dentro del alcance del sistema de gestión de sobre información el desarrollo de software vale ya sea por también dos caminos externalizado es decir lo hacen otras empresas para nosotros o que internamente tengamos desarrolladores que estén desarrollando activamente software vale aquí codificación segura también como en el caso del 100 sabréis que existen soluciones para tanto dinámicas como estáticas de revisión del código para activamente estar buscando ahí las vulnerabilidades para que luego publicar ese código lo más seguro posible y este control trata tanto los inicios de la codificación a nivel de desarrollo como una vez publicado ese mantenimiento a través de updates de actualizaciones del código vale visto estos nuevos controles ya sólo nos queda saber qué pasos cuáles son los próximos pasos como decía al principio en la introducción cuáles son los próximos pasos tanto para aquellos que certifican esas entidades certificadores certificadoras como para las empresas organizaciones que tienen un sistema de gestión de sobre información certificado o están pensando en certificarse con la iso 27001 los controles de 27002 por lo tanto aquí partimos de 25 de octubre de 2022 en que ya tenemos 27001 y 27002 las nuevas versiones y nos encontramos en que justo ahora ya estamos a terminar del cumbres de 2023 las entidades de certificación ya ya estarán habilitadas para poder ya estarán acreditadas para poder certificar en la nueva y eso 27001 de 2022 vale eso significa que sí o sí nosotros como empresa en un caso tengo tengo una empresa digo quiero certificar el sistema de gestión de seguridad información y tengo que certificar la sí o sí con la 2022 a ver yo personalmente y a nivel profesional recomiendo que sí ya que estás y si es nueva certificación hazlo ya con la nueva versión porque más que nada luego va a ser más factible y va a suponer para ti y para la empresa un menor coste de recursos porque ya verás que luego si lo haces con la versión 2013 va a haber un mayor coste porque lo que vas a estar obligado a hacer también va a ser una auditoría de la migración de una auditoría de migración de una versión a otra y eso para ti pues va a suponer un mayor coste sin embargo y como iba comentando un poco el último día digamos que va a ser posible obtener la certificación como nueva de la versión de 2013 va a ser 25 de 2024 por lo tanto dentro de un año y un mes aproximadamente vale es decir que ahora mismo lo dicho puedes certificarse en 2013 pero es mucho más recomendable ya adaptarse a la nueva versión sin embargo todos aquellos que ya estéis ya tengáis un certificado sistema de gestión de seguridad información certificado en 2013 aún podéis hacer el mantenimiento y la recertificación con la versión propia de 2013 sin embargo también es recomendable ya ir haciendo poco a poco esa migración porque justo a tres años después de la publicación de esta nueva versión 27001 ya no sé esos certificados van a dejar de ser válidos y sólo se van a contabilizar como válidos versión de 2022 lo dicho a todos aquellos que ahora mismo ya tengan un sistema de gestión de seguridad información certificado en la versión 2013 van a tener que pasar sí o sí por una auditoría de transición también es cierto de que dicha auditoría de transición aunque supondrá un mayor coste no es que se realicen aunque se puede hacer luego cada empresa decide y parte de una estrategia distinta etcétera pero lo que se está recomendando es que esa auditoría de transición se haga junto al mismo tiempo que una auditoría por ejemplo este año me toca de mantenimiento pues ya aprovecho y mira este año pasado año he estado trabajando ya en la adaptación de 2022 vamos a hacer la de transición mantenimiento recertificación lo mismo vale y ahí es el es la recomendación y en esa auditoría de transición ya podéis ver sobre todo se va a mirar que se haya hecho un gap análisis basado en la nueva versión que la declaración de aplicabilidad esté actualizada con ese nuevo listado de controles de anexo a de la 27.001 que el plan de tratamiento de riesgos en sus salvaguardas tenga en consideración los controles de la de la nueva versión de 2022 e incluso el propio análisis de riesgos como tal y además el auditor se va a centrar mucho en ver la aplicabilidad de esos nuevos controles esos 11 nuevos controles y cómo digamos se implantan en esa determinada empresa por lo tanto por mi parte esto eso sería muchas gracias gracias a albert pues en este momento damos espacio a las preguntas y con relación justamente a este punto que estabas abarcando albert tenemos una primera pregunta y es que metodología se recomienda para llevar a cabo la migración de la versión 2013 a la de 2022 con esfuerzos razonables esa es la primera pregunta vale sí bien entendido la verdad muy muy buena pregunta la cuestión aquí la siguiente yo poniéndome en la piel de soy una empresa de que tengo un sistema de gestión de seguridad información de la versión 2013 a lo que haría en primer lugar y como se había visto también la en la auditoría de transición en lo que se va a fijar el auditor externo haría un gap análisis más un plan de acción para digamos determinar y definir todas aquellas actuaciones que son necesarias para hacer la migración de forma adecuada entre ambas versiones y tras implementar ese plan de acción como no una auditoría interna previa a la externa que se va a llevar a cabo en para ya sea la propiedad migración como mantenimiento o recertificación luego aquí hay dos recomendaciones también a tener en cuenta una es sobre todo tener en mente y utilizar ese anexo b de la iso 27002 esta nueva versión en la que hace el mapeado propio de controles anterior versión con la nueva versión y en segundo lugar y ahí ya es un tip más personal mío y es que he comentado antes de que uno de los atributos es lo más parecido a los dominios de los 14 dominios de la versión 2013 entonces ahí además de ese mapeo también jugar y filtrar por esos atributos porque va a ser mucho más fácil decir realmente vale estos controles realmente los tenemos porque son estos x y y ver realmente que sería lo nuevo a implementar en ese sistema de gestión bien albert gracias bueno tenemos varias preguntas adicionales sabes cuando está previsto que la norma se convierta en une de momento creo que sólo es hizo sí buena pregunta también de momentos y soy y en un a ver se estima y viendo lo que ha pasado en anteriores ocasiones se estima realmente de que este año ya ya esté en une así que de lo que estaría al caer en los próximos meses estará ahí vale la certificación como auditor líder en iso 27001 en la versión anterior caduca es decir se debe hacer nuevamente la certificación en la nueva versión también muy buena pregunta ahí no caduca no caduca por el hecho de que haya salido esa nueva versión en lo que sí que caduca es con el hecho que había ya anteriormente antes de conocer esta nueva versión 2022 y es que cada cinco años esa certificación del lead auditor de 27001 se tiene que ir renovando entonces ahí hay como digo también dos caminos uno es actualizar ya a tu certificado sea la persona que sea actualizar ese certificado de lead auditor a nueva versión o la otra es esperarse a que entre comillas caduque ese certificado y una vez haya necesidad de renovación entonces ya renovar sí con la nueva versión de 2022 vale al ver al tener iso 27.000 2022 menos controles significa menos exigente vale 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 a ver aquí yo creo que aplica digamos esa también norma no escrita de qué importa no importa la cantidad sino la calidad y el hecho está en que si es cierto de que a nivel de número salen 93 controles en total esta nueva versión frente a 214 sin embargo ya hemos visto de que realmente si no fuese el caso de que la cuestión es que se agrupan muchos de ellos realmente habría más pero aún así indago en la cuestión de exigencia es decir a nivel de exigencia entre comillas no es que sea más exigente está al mismo nivel lo que sí es que gracias a esta nueva versión a digamos las empresas y organizaciones que apliquen un sistema de gestión de seguridad de información van a estar mucho más protegidas gracias a la mejora e implementación de esos nuevos controles que hemos revisado hoy en este webinar bien albert bueno tenemos creo que una última pregunta y nos piden si es posible ampliar un poco más el tema relacionado con inteligencia de amenazas sí 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 a ver el tema de inteligencia de amenazas yo entiendo que la pregunta va sobre todo indagando a qué posibles de qué posibilidad de fuentes habría para inteligencia de amenazas yo ahí lo vincularía sobre todo también en poco en esos esos controles ya existentes de la anterior versión de 2013 que decía un poco a nivel de participación y contacto con foros de especial interés con contactos de especial interés hay por ejemplo hay grandes organizaciones a nivel gubernamental ya sean incluso organizaciones de inteligencia a nivel mundial en la que publican semana tras semana mes a mes informes indagando en qué vulnerabilidades que amenazas habría a nivel de redes de software de hardware etcétera a nivel tecnológico drastic vale y ahí como digo o sea lo realmente para cumplir con ese control lo más adecuado sería digamos suscribirnos a esos a esos blogs a esos informativos de estas fuentes externas y luego aprovechar esa información como decía antes anteriormente para incorporar a nuestro día a día del sistema de gestión sobre todo en el nivel de análisis de riesgos a nivel también por ejemplo que antes lo he dicho de que ese control realmente alimentaba a muchos otros había ese control de que he dicho antes el control parental pero para adultos el filtrado web a eso también alimentaría es decir conoceríamos gracias a esos informes qué páginas web se recomienda a limitar su acceso a los empleados para estar menos expuestos a posibles tipos de malware etcétera etcétera bueno albert pues muchas gracias queremos darle gracias a todos nuestros asistentes más adelante los siguientes días se publicará nuestro canal de youtube este evento del día de hoy los invitamos a estar atentos a las nuevas convocatorias al finalizar este evento les va le saldrá un aviso que los va a redireccionar a nuestra web para que por favor nos apoyen completando el cuestionario de valoración del evento muchas gracias y esperamos vernos en una próxima oportunidad feliz día